Volver por las noches a espiarlo sobre tu cuerpo Las pequeñas brillantes marcas del amor Era algo lo cual estábamos acostumbrados Y sin embargo hubo una marca insoportable Una marca que señalaba otro destino Para tu cuerpo de mujer Amada Rosa sin fin como metralla luminosa Ensegueciendo sin tregua a los ojos enemigos Una marca celeste abierta en lo profundo de tu carne Cielo de nubes y de alcántaras Fuego sagrado a los horizontes Amada Rosa sin fin como metralla luminosa Ensegueciendo sin tregua a los ojos enemigos Ya 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 El mar de fondo tiene el color del bronce Que en su mirada suelen tener los grandes asesinos Amada, rosa sin fin como metralla luminosa Como metralla luminosa Amada Amada Amada